Si te llamas a la 2013, le enviamos a la referencia del número 001. Lo que es muy bien, es decir, ¡Valentáin Kórumon! 00 WONDERFUL Solo el 001 te permite llamar directamente a España. Con el 001, puedes llamar a cualquier parte del mundo. ¡Mirad Kórumon! 00 WONDERFUL Aloha, when you call us, dial 001 Then the US country code number 1 Followed by the usual outside city columns Omeda to call me 00, wonderful